Estamos aquí en nuestro estudio de fotografía y os invitamos a que veáis esta sesión de fotos que ha venido Quentin Debrey a hacer a Alberto Amani, que es nuestro protagonista de hoy. Ahora vamos a jugar un poco con las fotos y yo a jugar a hacerme el modelo un poco. Yo siempre tenía problemas para vestirme y todo eso. Siempre he sido un poco desarreglado. Y nada, es algo que se va tomando gusto también. También aprender sobre moda y sobre ropa también hace que puedas luego también pensar en un vestuario para un personaje. Hay momentos en que en un año me gusta más una colección italiana y en otro año una colección alemana. Entonces como que depende mucho también de eso, pero me gusta un poco clásico. Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Gucci. Si tengo un estilista, he empezado a trabajar con un gran amigo de Córdoba, Argentina. Se llama Esteban Ruth. Bueno, a mí me hace falta un poco una mano para aprender también y elegir eso. Así que muy bien.